Seguro que es un robo. Están sacando hipótesis de que venganza, venganza, de que ajuste de cuenta de que mi hijo labura de lunes a lunes acá conmigo en un quiosquito para llevarla a diaria. Y cuando puede, se va con los chicos, lo único que sale con los chicos es tomar algo. El que me conoce sabe que yo no. Yo soy un tipo que nunca tiene problemas, nada. O sea, siempre me pido una mano y la doy y todo, así que no. Nada que ver. Nada que ver.